Sin duda, los temas del corazón son muy complicados y por eso Leti Calderón nos reveló de primera mano por qué ella decidió mantenerse soltera ya varios años. ¡Ándale! Leti Calderón reveló de primera mano los posibles motivos por los cuales lleva varios años sin tener pareja. Pues nada, que estoy completamente feliz, estoy dedicada a mí, a mi tiempo, soy dueña absoluta de mis hijos también, de mi familia, de lo que yo quiero hacer. Disfruto mucho estar en pareja también, pero esta etapa es maravillosa. Es decir, nunca pedí permiso tampoco, yo no pido permiso, pero evidentemente cuando ya estás en una pareja ya tienes que compaginar compromisos, tareas, actividades, formas de ser con otra persona. Y ahorita, te digo, soy 100% yo. Podría existir un motivo muy especial por el cual no ha llegado la persona indicada a su vida. La verdad es difícil conseguir pareja, es la realidad de las cosas. Yo siento que los hombres no se quieren comprometer, no estoy buscando obviamente un chavo de 20 años, que le asuste la idea de estar con una divorciada con dos hijos. Tendría que conseguir de verdad algo similar, pero creo que le tienen miedo al compromiso. Sin embargo, no significa que estés sola, pues ocasionalmente sale a divertirse con algunas personas. Pero sí salgo, pues, o sea, no hay nada formal, no he querido formalizar absolutamente nada, tampoco no ha llegado la persona, vaya, completamente indicada. Mis hijos me dicen que quieren que me case, le digo, no sé, no sé si me casaría, ya es otra etapa. Aunque al parecer sus hijos, Carlo y Luciano, piden ciertas peticiones para la persona que llega a conquistar el corazón de la actriz. Una vez salí con un gana, me dio mucha risa porque yo me fui al baño y cuando regresé, esta persona estaba con todo verde, ¿no? Pálido, pálido. Y dije, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? No, no, nada. No, y mis hijos nada más se le quedaban viendo así con cara de... Y después me contó que le dijeron, ya cuando me fui, dijeron, ahora sí, dinos, ¿qué intenciones tienes con mi mamá? ¡Ah, qué divinos los niños! ¡Qué chulada de chamacos! ¡Qué divinos! Carlo y Luciano y Carlo, que además son niños muy guapos y muy educaditos. Ah, sí, realmente ha hecho un muy buen trabajo como mamá. Lo único que de Leti es que siento que en sus entrevistas se hace ya un poquito menos diciendo que ya está divorciada y con dos hijos y que así no puede encontrar el amor. Claro que no estás bien guapa, Leti, te intenta sobrar galantes, pero a lo mejor ella no quiere, está enfocada con su papel de mamá, ¿no? Es una buena madre, es una buena madre. Sí, muy guapa. Es la vida de mamá. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.